El parque, como le pido a Dios todas las noches, que me ayude a tomar decisiones correctas, porque las decisiones que vienen, como siempre digo, lamentablemente es por las circunstancias, y todos sabemos los factores externos, factores internos, no va a ser una situación sencilla, sino va a ser una situación compleja. Todos los programas que vamos a desarrollar son todos programas destinados a proteger la familia sanjuanina. Ese es mi mente, y mi modelo de provincia, ustedes ya lo conocen bien. Tiene tres palabras que se van a repartir de manera continua. Aprender, trabajar y producir. Muchas gracias. ¿Con algunos sí he tenido oportunidad de charlar? Y que sepa también los intendentes electos, ellos ya han sido elegidos por la gente.